Bueno, lo que buscas es un desplazamiento de vértices. O sea, aquí lo que estás haciendo es simulando un desplazamiento. Si lo que quieres es realmente desplazar vértices, lo primero sería que el objeto tuviera muchos vértices. Entonces, vamos a poner una imagen. Imagen. Open. Voy a ir a de imágenes, texturas, orbital, blanco y negro. Esta misma. Esto sería el v. O sea, si le tienes hecho y si no se lo tienes que hacer, un v. Letra u. Vale. Una vez tenemos esto, luego aparte, si quieres, dijésemos lo que es ponerle el material. Sería material. La textura iría aquí, de imagen. Donde veríamos si tenemos esto activado. Vale. Pero esto sería un objeto completamente plano. El desplazamiento, aquí sería falsearlo. Si lo quieres real, sería primero aquí a la derecha, en propiedades, textura. Crear una textura nueva. Al crear una textura nueva, tienes varias opciones. Una de ellas es imagen o vídeo. Imagen. ¿Qué imagen? Cargamos la imagen o la buscamos donde la tengamos. Ya la tenemos, dijésemos, cargada. Y entonces lo que se hace es colocar un modificador de desplazamiento. Que deforma el objeto. Displays. Modificadores. Display. Bien. Aquí tienes varias opciones. Bueno, hay que ponérselo aquí. La textura, si le queremos poner el nombre o lo que sea. Y como vemos, ha hecho un destrozo. ¿Por qué he hecho esto? Ah, bueno. Normal, si lo queremos, podemos hacerle que vaya en un eje, en otro eje, o que vaya en Z. También que sea local o global. Vamos a ponerle a la normal o a RGBY. U, V. Le hemos hecho lo V, ¿no? Pues V. ¿Y por qué sale torcido? Y. 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 Un wrap. Ahora. Dirección de la normal. Donde tienes esta parte de aquí que sería, bueno, en realidad da lo mismo que sea más para arriba, más para abajo. Y esto sería 0, y a partir de aquí podemos subir 0.025. Sube tan poquito que no se ve. 0.80. Aquí ya se nota, no, aquí es 800. 0.080. Esto sería un poquito. Y aún así, como no está bien subdividido, habría que añadir una subdivisión más. Una o dos. Y esto sería por delante. Mientras más le pongas, más calidad tendrá, pero el tamaño te va a subir a 130.000. 130.000 hechos. Bueno, 65.000 caras, no está mal. ¿Vale? Y entonces aquí con esto puedes ir jugando. Primero, la subdivisión, yo no le pondría más de 2. Aparte de la subdivisión que ya tiene el objeto. Y aquí pues irle subiendo, que sería, por ejemplo, vamos a subirle así un poquito. 600 o menos 600, para que sea al revés. En unos el negro va hacia arriba y hacia el otro lado el blanco va hacia arriba. En este caso es esta textura, pero podemos poner el tipo de textura que sea, de relieve. De momento, nada más. Como digo, es solamente aquí sin ponerle nada de desplazamiento, no hace falta. Si quiere se le puede poner. Pero esto es una simulación. O sea, esto en realidad no mueve los vértices del objeto. El desplazamiento se hace desde el modificador. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.